No se muevan mucho, que van a reventar los globos. Como esta voz se les reviente la mano. Así es la vida. Vamos a jugar, señor La Voz, pero explíquenos un poco en qué consiste. Ok, tienen que reventarse los globos. Por ejemplo, si un azul le revienta los dos globos, al naranja gana el azul. Lo mismo en el caso de los naranjas. Esto vamos a jugar algunas parejas y cada pareja marca un punto. Ok, chicos, ustedes en casa pueden ver el círculo naranja. Ese marca, esta prueba. Ok, esta. Vamos, chicas. Arrancamos. A la cuenta de uno, dos, tres. Vamos a bailar. Vaya. Algo que está perro. Eso, eso. Fíjale, fíjale. Fíjale a agarrarse. Emma, cuida sus manos. Fíjale a agarrarse. Emma, puede matar sus manos. Manos atrás, manos atrás. Manos atrás. Pisa, pisa, pisa. Dale. ¿Qué ha pasado? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Le pisó, le pisó. Uy. Ahí viene la doctora. Ahí viene nuestro doctor. En ese momento, al parecer, hubo... Se estrellaron, sí, se chocaron. Boca, cara a cara, se chocaron. Porque se ve lápiz de labio también. Vamos a ver la repe. Se golpearon rostro con rostro. Ahí viene, ya. Yuri Bet ya va a ser atendida. Tranquila, Yuri, no te toques, por favor. Ahí está el doctor. Tranquilos, ok. Emma, por favor. Sí, fue golpe de cara contra cara. Ahí la vemos a Emma, que también tuvo el mismo golpe. Y el labial se ve también. Fue sin culpa por ambas partes. Sí, estamos revisando. No hay mala intención. Es un juego de contacto. No hay mala intención. Vamos a jugar otra pareja. Por el momento, Mario. Vamos con la siguiente parejita. Mario y John. Mientras tanto.